Despejé mi cielo para abordar tu vuelo Acercándome hasta tu balcón Toqué con mis manos cada nube entrelazada Que invadió mi corazón y dice que en mi mundo Corren brisas, no hay cornisa Es tu sonrisa que aterriza 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 Corren brisas No hay cornisa Es tu sonrisa Que aterriza Corren brisas No hay cornisa No hay cornisa Es tu sonrisa Que aterriza Que aterriza No hay cornisa No hay cornisa No hay cornisa